Bueno, pues aquí estamos en Club Tosca, noche estival, noche preciosa, noche preciosa, nunca mejor dicho, claro que sí, y elegante, claro, por supuesto. Bueno, pues aquí estamos, estamos con Les Barraques, con Margarita Bercher, con Álvaro Moliner, bueno, en representación de todos esos colaboradores que durante todo el año están convencidos de festa. Vamos a saludar a Eva Gómez Asins, que la tenemos así. Hola, Eva, ¿cómo estás? Hola, Quique, ¿qué tal? Muy bien, bueno, encantada de ver, y de ver también tan ilusionada en el estiu que tenemos, ¿no? Sí, 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 es que descansem, y aixina canviem un poco de aire, en la platzeta, sí. Muy bien, ¿y cómo van las barraques? Las barraques, bien, trabajando, trabajando, pero también hay que disfrutar de l'estiu. Bueno, pues contamos un poco, ¿cómo vas a disfrutar tú de l'estiu? Anem a disfrutar en la platza, en los chiquets, en la familia, pues lo típico, estaremos en Cullera. De fet, ya estic, ya estic allí, vaig, torno, pegué una miradeta i continuem treballant i en la tenda. Clar que sí, en amics, en familia, i pensant un poquet a veure esta tela, este color, ¿no? No, 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 això ja està fet, ja està fet, ja tenim les novetats, els colzes nous, els dibuixos nous, tot. Molt bé. Bueno, pues Eva, ara tornem, ara tornem. Ves pensant, perquè després no digues que no te ho diguem, que què li dius a tota la comunitat valenciana per aquest estiu, eh? ¿Qué li dius? Sí, què li dius a tots. Molt bé. Bueno, Alicia Morillas, buenas. Hola, bona nit. La filla de Margarita Berge, la tenim així, ¿cómo estás? Pues bé, encantada, encantada sí amb vosaltres, pasant una nit espléndida. Bueno, que s'acosta l'estiu, bé bé també parar un poquet, relajarse, no? Sí, sí, lo que se pot, lo que se pot. Sí, perquè vosaltres també treballeu moltíssim. Sí, treballem, perquè clar, es comença la nova temporada, es que s'esbira tot, totes les cosetes noves, i tenim faena, però n'hi ha que descansar també, si no, no funciona la cosa. La veritat és que si no, no funciona. Bueno, i contamos, com va passar l'Alicia aquest estiu? Pues aquest estiu, en els xiquets, en el camp, platja, tot el que se puga. I relaxar el més que puga, per a carregar piles. Molt bé, bueno, i després molts diràs que ha passat de la mare, que estava per ahir i ja no la veig, eh? Ai, s'ha escapat, s'ha escapat. Bueno, pues a Neu pensan que després també te passaré el micro a tu. Molt bé, molt bé. Don Álvaro Moliner, buenas, ¿cómo estàs? Muy buenas noches, fenomenal. Bueno, aquí disfrutando de esta velada tan agradable. Otro año más. Y nada, agradecer a Revista Sociedad, Verde Fiesta, el poder estar aquí otra vez con todos vosotros. Muy buena compañía, eh? Perfecta compañía, inmejorable. Bueno, y la pregunta es obligada. ¿Cómo va? ¿Qué tal Spire Ripalda? Bueno, pues ahí está en marcha. Llevamos un mes y medio escaso. Y bueno, con muchas perspectivas buenísimas. Yo creo que es un nuevo concepto de la venta, un nuevo concepto de los complementos para la indumentaria. Yo creo que en septiembre va a coger gran fuerza y muy ilusionado, la verdad, muy ilusionado. Muy bien. Y Álvaro Moliner, ¿lo que es lo mismo entre Valencia y Alicante? Efectivamente, mira, mañana mismo voy a Alicante, gata un vistazo. Estamos ahí con las rebajas en Alicante, lógicamente. Y la verdad, la tienda Alicante, pues está dando muchas alegrías, más de las que en un principio esperaba. Y nada, vamos allí a dar aliento a la gente que está allí, a los colaboradores. Y nada, ahora estamos con fiestas en las joyeras de San Vicente, ultimando cositas. Bueno, la verdad que muy contentos. Muy bien. Bueno, y también como le preguntaba antes a Eva y a Alicia, bueno, pues que un poquito, ¿cómo va a pasar el verano? ¿Y qué va a hacer Álvaro Moliner? Bueno, nosotros la costumbre siempre en mes de agosto trabajamos. Solamente vamos a cerrar diez días, esa quincena del quince al veintitantos. Y bueno, tenemos programado un viaje a Londres, que tenemos ahí, tengo ahí un hijo mayor que está allí trabajando. Y entonces vamos a verlo, va a estar la semana que hay con él. Y luego, bueno, fines de semana, que para nosotros es importante, porque estamos acostumbrados a trabajar todo el invierno, sábados, mañana, tarde. Entonces, el poder disfrutar un fin de semana más amplio es fenomenal. Perfecto, ahora volvemos con Álvaro también. Empezamos un nuevo ciclo, esto es como el Renacimiento, ¿verdad? Que sí, claro que sí. Como siempre, la belleza en el Renacimiento es todavía más belleza. Bueno, Eva, contamos, ¿cómo estaba la hamburguesa? La hamburguesa buenísima, molt bona, molt bona. Balans d'este año, d'esta temporada, contamos. Ha sigut molt bo, sí, no es poden queixar, no poden queixar-se. Són molt contentes. Sí, 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 sí. I comencem millor, millor que l'anterior, sí. Pues res, ja ho sabe toda la gente, que en les barraques, atención a lo que ve. I bueno, i què diguem, ara sí, a tota la comunitat valenciana, de part de les barraques, per aquest estiu, com, què desitges? De part de les barraques, que passen un estiu meravillós, que disfruten moltíssim de les vacances, del relax, de la platja, dels fills, de tot. I a setembre, pues tornarem a la rutineta diària. Molt bé. Pues moltes gràcies, l'enhorabona per la campanya, per la temporada. Les gràcies per estar en vens de festa, un vest molt fort, també, per a demanar, per, supòs, felicitacions, que avui és la mare de Udel Carmen. Sí, sí, sí. I també un bon estiu. I tot i això no hem vingut. Molt bé, doncs un gran estiu per a tu. Molt bé, igualment. Gràcies, Alicia. Hola. A veure, m'han dit que t'agrada molt la pinya colada i xanxocolata. Està boníssima, boníssima. Se m'ha trencat i me la he tirat per damunt, però molt bona. En principi era para menjar, no? Sí, no era per a tirar-se la per damunt, però bé, m'ha menjat. Perfecte. Bueno, i quin balanç fem, també, de la temporada? Doncs molt positiu. Jo, estem molt contents en guany, ha agradat molt tot el que hem tret, està agradant al públic, és el que més ens ha agradat a través de les botigues i no podem demanar més. Molt de treball, molt d'esforç i gratificant. I molts quilòmetres, perquè jo me'n recordo de parlant de... Bueno, és que tinc que anar així, a mi i al poble, no? Sí, no parem, no parem, la veritat. I ens ho fem, també, és molt familiar i ho fem tot nosaltres, doncs anem un poc de cap, però, bueno, molt contents, molt contents. Bueno, i tu què li dius de part de Margarita Berger, de ta mare, que la tenim per ahir, però és igual, algun dia parlarà, segur que sí, i de tu a tota la gent de la comunitat valenciana, bueno, i també especialment de tota la gent del Xemesí, la Comana. Doncs, bueno, que disfruten de l'estiu, que no deixen de pensar també en les festes, d'aprofitar-les al màxim, de fer-se tot el que toca, i això, ara que toca descansar, descansar, i en setembre arrencar amb forces i amb moltes ganes de fer-se coses, de traixes i tot el que toqui. Pues lo mateix, un vespa de mar, pa tota la gent, pa tota la família i bon estiu, per suposo, estaricia. A vosaltres, gràcies. Don Álvaro, també, què podem dir? Ja, doncs com estàvem d'acord, a vostè què li ha gustado? Li ha gustado també ha cenat bé o no? Sí, és fenomenal, la verdad que sempre ens traten, ens traten molt bé, és un sitiu superagradable, disfrutant d'aquesta velada tan estupenda amb aquest temps i aquest clima tan bueno de València. Muy bien, i, bueno, per últimament també, aunque antes prácticamente la contestación quedaba implícito, la temporada fantástica, sobre todo con la inauguración de Sespai Ripalda y también Alicante, ¿no? Sí, y bueno, a ver, pasamos las rebajas, las rebajas han sido muy buenas, muy buenas, y ahora, bueno, estamos comenzando la temporada, empiezan otra vez falleras mayores, que hay muchas que se retrasan, y bueno, trabajando a tope, trabajando a tope, porque luego pasa el mes de agosto, septiembre está ahí, y empiezan seguidas presentaciones, y hay que estar ahí con las pilas muy cargadas y terminar todos los compromisos que tienes. Muy bien, y por último, ¿qué le dice a toda la comunidad valenciana, Álvaro? Bueno, pues yo le digo a la comunidad valenciana, bueno, pues que disfruten de este verano y de este pequeño relar durante las vacaciones, y que, claro, vuelvan el mes de septiembre con muchas fuerzas, con muchas ganas de comprar, que no se gasten demasiado dinero y que den algo para, que guarden algo para comprar la indumentaria. Bueno, y le esperamos en Álvaro Moreno y en Sespai Ripalda. Muy bien, pues nada, que pase un feliz verano y muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente. Gracias, Álvaro. Y nada, pues a todos ustedes vamos a despedir Bens de Festa desde aquí, desde Club Tosca, en una noche, como decimos, estival fantástica, fabulosa, rodeado de amigos, de familia. Decirles que volveremos también con las pilas cargadas, eso sí, de litio, no de ferro magnesio, de litio, volveremos con pilas de litio más que nunca y estaremos, como siempre, en hogueras, en gallatas, en fallas, en moros y cristianos, en las fiestas del Beato, en las fiestas patronales, festes machos, festes desbarris de carrer, y además seguiremos yendo desde Pilar de la Horadada hasta Vinaroz, pasando por Ulldecona, Requena, Utiel, Chiva, Cheste y todas las poblaciones y localidades de la comunidad valenciana. Así es que, un besito muy fuerte y les esperamos más que nunca a vuelta de pausa, no publicitaria, pero sí estival. Que lo pasen muy bien, les esperamos, hasta muy pronto.